Lo de hoy, Puebla, ciudad de empresas factureras, hasta el momento han detectado a cinco, son más, revela el colegio de contadores. Y hasta el momento, 80 padres de familia han aparado a sus hijos adolescentes para recibir vacunas contra el COVID en Puebla. Propone el gobernador Barbosa, buenas relaciones con la próxima rectora de la BUAP. Mañana, el colegio electoral confirmará el triunfo de Lilia Cedillo. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los emojis inclusivos de WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Radio, con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es martes, 21 de septiembre de 2021. El 21 del 21, ¿eh? Así es que estamos el día de hoy a esta hora y es el último día del verano. Mañana, aproximadamente a las 2 de la tarde, con 14 minutos, ¿no? Algo así cambiará ya, entrará el otoño. Así es que, pues, hay que pasar bien este último día de verano. Además, con luna llena. Y, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta mañana, el presidente López Obrador ha dicho que se van a construir casas para la gente damnificada del Chiquihuite, el cerro que se cayó allá en el Estado de México, y que colinda con la Ciudad de México también. En fin, situaciones que se están dando. Además de que la cepa MU del COVID, así, MU, MU, ya también está en Puebla. La Organización Mundial Panamericana, la Organización de la Salud Panamericana, la OSP, informó que en tres lugares de México se ha encontrado ya esta MU, la que dicen que no es más agresiva, pero habrá que ver. Por lo pronto, en la Ciudad de México, en Puebla y en el Estado de México. Ahí es donde se hay MU, donde está entrando a nuestro país esta nueva cepa del COVID. Y, por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan y escuchan a través de la XEEG 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la Qué Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. También a los amigos de la Sierra Norte, en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y la magnífica, en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Gracias, gracias a quienes están con nosotros y también a quienes están informados a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx. Y, por supuesto, a quienes nos acompañan en las redes sociales como LDH Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias, y también en nuestro canal de YouTube como LDH. Y vámonos de inmediato con la información que tenemos lista esta tarde. El vicepresidente del Colegio de Contadores hoy hizo declaraciones que tienen que ver mucho con un tema pues que seguramente ya sospechábamos, que en Puebla hay no una, sino varias empresas factureras, de esas que realmente no existen y generan precisamente solamente facturas para evadir el fisco. De ello nos informa mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a la auditoría de LDH. Pues, como bien comentas, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla dio a conocer que en la entidad se encontraron cinco empresas fantasmas, pero podría haber más con este tipo de operaciones en el Estado. Y, bueno, el vicepresidente Carlos Ramírez Sánchez señaló que desde hace muchos años los contribuyentes buscan evadir el pago en impuestos con la compra de facturas y simular falsas operaciones. Esto es parte de lo que comentan. En Puebla, de hecho, hay reportes que han hecho tanto universidades o el propio servicio de administración tributaria, en el cual, pues, obviamente lo que tratan es de identificar cuáles son aquellas operaciones y cuáles son aquellas empresas, ¿no? La estrategia, particularmente en Puebla, pues, seguramente yo creo que hay muchísimo más, ¿no? Hay empresas que cinco, pero, pues, son los estudios que están haciendo hasta este momento. El señor Fernando que explicó que desde el 2014 las autoridades fiscales que empezaron con el tema de realizar revisiones para identificar las operaciones inexistentes o realizan las entidades estos estudios, las cuales no cuentan con activos fijos o trabajadores o infraestructura, los cuales, bueno, pues, se tienen en constante movimiento y se sigue un seguimiento de las mismas. La información, Fernando. Bueno, pues, ahí está. Vamos a ver hasta dónde se llega realmente con el tema de las factureras, que no son cinco, estas son las primeras cinco que ha detectado la Unidad de Inteligencia Financiera, pero seguramente van a encontrar más. Muchísimas gracias. Seguimos al PED. Y vámonos con mi compañero Silvino Coate. Tema COVID. Y hoy el secretario de Salud informó que hasta el momento, hasta el momento, ochenta padres de familia han conseguido ya amparos para que sus hijos adolescentes, que van de los doce a los diecisiete años, sean vacunados con Pfizer. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que suman ochenta amparos de padres de familia que buscan que sus hijos reciban la vacuna contra COVID. El funcionario estatal indicó que al momento solo dos amparos que han sido dictaminados por jueces federales se han tratado y se trata de menores que acudieron al municipio de Aguacán para recibir el biológico de Pfizer. En ruta, el secretario expuso que ya comenzó el receso del número de hospitalizados por COVID, al igual que las personas contagiadas. Hace mismo comentó que cada vez que hay una campaña de vacunación de otras edades como treinta o cuarenta años, llegan personas de sesenta años, esto para vacunarse. Por ello, el ochenta y cinco por ciento de la población de este grupo ya cuenta con el esquema completo y solo el quince por ciento está indeciso. Para concluir, el secretario dijo que este martes comienza la jornada de vacunación en ciento cuatro municipios. El objetivo es aplicar a más de trescientos doce mil vacunas contra COVID. Que en el tema de contagios, informarte que la Secretaría de Salud registró ciento seis nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son ciento cincuenta y nueve casos menos. También se contabilizan seis de funciones. Actualmente hay ciento catorce mil cuatrocientos setenta y siete acumulados y catorce mil setecientos cuarenta y cuatro fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay mil trescientos ocho casos activos distribuidos en los veinticuatro municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el cuarenta y tres por ciento de la entidad. Además, se tienen registrados ochocientos ochenta y un pacientes hospitalizados. De estos, doscientos ochenta y tres están graves. Es decir, necesitan ventilación mecánica asistida. La información. Oye, y por otra parte, aparte de estos casos donde se nota una baja en el número de contagios, es importante decir que está ya el proceso de vacunación en distintos municipios, cinco o cuatro municipios. Pero estaba yo escuchando hace un momento que el secretario de Salud hizo referencia a que los poblanos que se vacunaron en San Andrés Cholula con Pfizer y le toca la segunda dosis, tienen que ir a Shostla, ¿cierto? ¿Esto es cierto? Efectivamente, esa recomendación es lo que señaló el secretario. Señaló que todas las personas que recibieron esta vacuna aquí en este... Lo comentabas, pueden ir a Shostla para que se vacunen. Y bueno, con ello complete el esquema de inmunidad, Fernando. Es que esto es muy importante porque, como tú y yo sabemos, muchos poblanos de la capital fueron a tomar la primera dosis a San Andrés Cholula de Pfizer, ¿no? Entonces, ahorita los están remitiendo no a San Andrés, sino a Shostla. ¿Es el único caso o hay más casos donde también la gente tendría que trasladarse a otros municipios? De momento es el único caso que aclaró el secretario. No se ha difundido a otro municipio en donde se tenga que trasladar. Al momento es el único caso y de existir más, pues así lo comunicaremos. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos hasta Chalchicomula de Sesma, allá, con mi compañera Luz María Sayas, para que nos comente de que ya estamos el día de hoy en la aplicación de la segunda vacuna y 6,700 dosis de Pfizer allá en Chalchicomula. Buenas tardes, Luzma. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para ti, muchos amigos se los doy. Te comento que en Chalchicomula de Sesma se aplicará la segunda vacuna y son 6,700 dosis de Pfizer para las personas de 30 a 39 años de edad. Recordemos que la primera aplicación fue el 28 de agosto y los documentos que tienen que tener a la mano es imprimir el expediente debe ser descargado del portal MiVacuna comprobante de la primera aplicación por comprobante de domicilio. Recordar que tan solo en el CESA se estará aplicando la vacuna para la cabetera y las localidades a partir de las 8 de la mañana y concluye el día viernes. Este medio de comunicación estuvo en la mañana de este martes y pudimos observar por qué gente en el CESA. Algunos ciudadanos nos compartieron que después de la aplicación de la vacuna no sintieron alguna reacción. Algunos otros solamente mal están en el brazo, pero contentos por tener ya la segunda dosis y listos para sacar su certificado. También algunos agradecen que tienen conocidos que lamentablemente ya no pudieron aplicarse la vacuna aquí en el municipio de Chalchicomula de Sesma. Pártela la información y el desarrollo del inicio de esta segunda, de esta aplicación de vacunas, pero ya de segunda dosis para personas de 30 a 39 años de edad. Hasta aquí la información, Fernando. Gracias. Y mire, está circulando en redes sociales esta recomendación. Esta noche a las 21 a 21, a las 9 de la noche con 21 minutos, hoy puede brindar con lo que usted quiera, vino, tequila, lo que usted quiera brindar. Pues en ese momento serán las 21 a 21 del día 21 del año 21 del siglo XXI. Así es que se reúnen cinco veintiunos. Sí, serán las 9 de la noche, las 21 a 21 del día 21 del año 21 del siglo XXI. Pues salud a todos los que así quieran celebrar. Y por lo pronto le comento que vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy hubo declaraciones del coordinador de Morena en el Congreso, que es la fracción mayoritaria, pero además también es el encargado del coordinador de la Junta, el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, la JUCOPO, y habló de que no van a ser un garrote contra determinadas autoridades que tienen autonomía. Danos los detalles, por favor, Aure. Pues efectivamente, Fernando, hoy se abordaron distintos temas, y bueno, ninguno de los tres titulares de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, así como de la Fiscalía General del Estado, Silberto Higuera Bernal, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Félix Cerezo Vélez, pues serán parte de una cacería de brujas. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al aclarar que la actual 61 legislatura evitará ser calificada como un garrote político contra estos personajes. Y muestra de lo anterior es que la mañana de este martes, también Céspedes Peregrina recibió al alcalde electo Eduardo Rivera Pérez, quien lo invitó para que asista a su toma de protesta el próximo 15 de octubre. De este encuentro, bueno, también ya hubo, en este caso, manifestaciones, y fue el coordinador de los diputados del PRI, Jorge Estefan Chidiac, quien reconoció la buena relación de Rivera Pérez que tiene con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, así como con el Congreso local, evitando caer, dijo, en los errores que en su momento cometió Claudia Rivera Vivanco, al pelearse tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Escuchemos a Chidiac. He encontrado una total disposición, diálogo, respeto. Muy contento, en verdad, que los diputados me hayan recibido en esta ocasión, y esa fue la principal razón y motivo. Como escuchamos, bueno, pues el alcalde electo de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, acudió este martes al Congreso local para formalizar así la invitación a su toma de protesta al presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política, Sergio Salomón César Pérez Peregrina, así como al resto de los diputados. Oye, bueno, entonces estuvo Lalo Rivera ahí y, de todas maneras, Sergio Salomón dijo que no van a hacer garrote para castigar al Auditor Superior Francisco Romero, al fiscal general Gilberto Higuera y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué han hecho algo como para que los sancionen? No, Fernando, en este sentido, bueno, esa declaración se dio a raíz del trascendido donde se había dicho precisamente que había ahí algunas situaciones indefinidas con Francisco Romero Serrano, y bueno, al mismo tiempo, pues, en este caso, Sergio Salomón César Pérez Peregrina, pues, confirmó que en este tipo de situaciones como en la Auditoría o en la Fiscalía, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que son tan cuestionados por algunos colectivos, pues, simplemente no se iba a incurrir en contra de ellos y que, bueno, solamente se actuaría en caso de que fuera un proceso que tuvieran que atender como parte de las actividades propias del Congreso. Bien. Oye, Eduardo Rivera, en su comparecencia, en su presencia con los coordinadores de las fracciones políticas en el Congreso del Estado, adelantó ya cuándo y dónde va a ser su toma de protesta y la hora también. Así es, el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez confirmó que su toma de protesta será, como bien lo sabemos, el 15 de octubre en el Centro Expositor, a partir de las 13 horas, es decir, la 1 de la tarde. Anunció también que habrá pruebas aleatorias de COVID para garantizar el ingreso al recinto. En la entrevista en la sede del Congreso, local Rivera Pérez destacó que al estar en pandemia por COVID-19, pues, el ingreso será restringido a lo que permita protección civil. señaló que previo al ingreso, pues, al recinto se estarán aplicando pruebas de COVID-19 de forma aleatoria, como te mencionaba, para poder garantizar el acceso a 1.200 personas, entre ellas el gobernador Luis Miguel Barbota Huerta y legisladores del Congreso local. Escuchemos lo que dijo. La total disposición, diálogo, respeto. Muy contento, en verdad, que los diputados me hayan recibido en esta ocasión, y esa fue la principal razón y motivo de la misma. Dentro de los propios protocolos que establece para la realización del evento, se estarán también realizando un porcentaje importante de pruebas aleatorias para poder llevar a cabo este evento de la toma de protesta el 15 de octubre. Bueno, tal como escuchamos, pues, también mencionó que se espera la presencia de diputados federales, senadores, así como de los presidentes nacionales de los partidos políticos que formaron parte de la coalición que lo impulsó, así como, bueno, representantes ciudadanas. Y, bueno, ya del encuentro que estuvo con los diputados de todas las fracciones en el Congreso local, se dijo contento por la buena relación que mantiene con ellos, Fernando. Bueno, ahí está ya. Por lo visto, va a ser una gran toma de posesión, con un número muy importante de invitados, porque el centro expositor es enorme. Ahí caben miles de personas para un evento de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Y México tiene su propio estilo, y lo encuentras en Explanada, Puebla. Además, en Explanada, Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y el contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada, Puebla y pásala increíble. Son las 2 de la tarde, con 16 minutos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Préndase polar para bebés con lindos diseños y estampados, desde 119 pesos de contado. Y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Víjese el 1 de los 30 de septiembre de 2021. Yo soy joven. Yo soy mujer. Yo soy profesionista. Yo voy con Nueva Alianza Puebla. Respeto. Igualdad. Honestidad. Justicia. Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar. Porque trabajamos para todos y todas. Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti. Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. Únete. Rescatemos a Puebla con una educación con valores. Nueva Alianza Puebla. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios. A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396 96000. Antes solo tenías una cocina. Luego le sumaste una cafetera. Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max. Te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max. Tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel. Todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max. Programa de recompensas. Ahora los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra constitución. El Senado reformó la constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad. Así como parte de la composición pluricultural de la nación. Se garantiza su libre determinación. Autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien y está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes. Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Y mire, su cápsula de hoy vale, vale. Siempre valen mucho la pena. Esta tiene su detalle. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los emojis inclusivos de WhatsApp. Jorge Luis, muy buenas tardes. Amigos, les doy como siempre un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel. Y hoy estaremos hablando de algo social que afecta la tecnología o que la tecnología incide en lo social. En este caso debo decir que creo que las tendencias sociales son quienes están ya afectando algunas plataformas. En este caso de interacción social, por ejemplo, en este caso WhatsApp. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues que hoy las redes sociales se vuelven más incluyentes. El ejemplo es WhatsApp, que ahora ofrece emojis de un hombre embarazado y personas no binarias. Cada vez son más las empresas que se suman a esta tendencia de intentar ser inclusivos y dar visibilidad a la comunidad LGBT. Esta plataforma pues no es la excepción. WhatsApp quiere ser más inclusivo a través de estos emojis. Algo muy interesante es que por motivo del tema del emoji establecido el 17 de junio pasado. Únicoide dio la noticia de que lanzará nuevos emojis. Entre estos son los, como ya decíamos, de un hombre embarazado. Y está disponible a partir de este mes de septiembre. Por eso lo mencionamos. Ahora ya están entrando en vigor. Ya estarán disponibles. Y estos nuevos emojis que, pues, de lo que más llama la atención, porque hay de varias cosas, es que tú puedes encontrar a personas no binarias y personas no binarias también embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos cambios sin duda reflejan una tendencia social que ahora está afectando la manera en la que interactuamos en las plataformas digitales y en la tecnología. Pues hasta aquí lo que tenemos en prueba digital para lo de hoy. Mi nombre es Jorge Coronel. Cuídense mucho. Nos escuchamos. Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Bueno, pues todos los días hay revoluciones, hay cambios en el mundo digital. Qué duda. Y vámonos con mi... Bueno, antes le voy a decir que tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos. Válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Recuerda, Cinemex Plaza Dorada, toma en cuenta tu vacuna y al presentar tu certificado recibe el 2x1 en Cinemex Plaza Dorada. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente el día de ayer se llevó a cabo. Aquí se lo comentamos. Todo terminó tranquilo en la elección en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de Rector. Y como se lo adelantamos, la doctora Lilia Cedillo ganó. Lo que no sabíamos era por cuántos votos, ni la alta votación que iba a haber en la universidad. Y la verdad es que superó todo lo que se esperaba. Alma, cuéntanos. Gracias, Fernanda. Pues como bien comentas, con más de 72 mil sufragios y 213 votos sectoriales de los 218 existentes, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez ganó la elección por la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, convirtiéndose en la primera mujer que ostentará el cargo. Y bueno, pues la habitual rectora de la UAPA en el periodo 2021-2025, Lilia Cedillo, agradeció los más de 72 mil votos recibidos por la comunidad universitaria a favor de su candidatura. Y bueno, pues señaló que dicho proceso electoral se realizó conforme a los lineamientos marcados por el Consejo Universitario. Es importante señalar que este martes políticos, organizaciones, grupo de activistas, enviaron felicitación a la habitual rectora donde reiteran que es tiempo de las mujeres. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que dicha elección será calificada este miércoles 22 de septiembre en sesión del Consejo Universitario de la UAPA. La información, Fernando. Oye, por lo pronto, datos duros. La candidata Lilia Cedillo consiguió más, creo que 172 mil 163 votos de los que hasta ahora se han contado. Obviamente, todos son datos preliminares. Y su contrincante, la maestra Guadalupe Grajales, consiguió algo así como ocho mil y tantos votos. Es el segundo lugar, digamos. Entre 72 mil y ocho mil, pues hay una diferencia enorme. Gana casi todas las unidades académicas, solamente pierde lo que es el voto que le llaman selectivo. Son los consejeros estudiantes y consejeros maestros. Tuvo votos ahí, pero fueron más para Lupita Grajales, los votos de maestros y estudiantes. Y el coordinador, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ese sí, no votó. Fue el único director que se abstuvo de todas las unidades académicas que son 43, las que hay en la UAP. Y mañana se tendrá que definir, pero además la votación fue del 68.3% del padrón, que son 129 mil 718 universitarios registrados. Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente se alcanzó una votación alta y efectivamente dentro del padrón sí están marcados más de 129 mil en el padrón universitario, como bien comentas. Bueno, pues así es que el triunfo fue contundente, no hay duda, y mañana deberá ser calificado. Ayer mismo la doctora Cedillo envió un comunicado diciendo que prudencia, que ya no iba a hacer manifestaciones, agradecí el apoyo que había recibido, pero no habría manifestaciones triunfalistas, ni nada que se parezca, hasta que no sea validado por el colegio electoral en que se convertirá el Consejo Universitario de la UAP. ¿Sí? Así es, Fernando. Ya estaremos esperando el día de mañana cuando se ratifique precisamente este triunfo. Y bueno, pues estaremos ya buscando a la doctora el día jueves para que nos comente precisamente qué es lo que viene para la UAP en los próximos días. Ella toma posesión el lunes 4 de octubre. No se sabe todavía dónde ni a qué hora. Gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque del tema de la UAP y del triunfo de Lilia Cedillo habló este día, esta mañana, el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino. Comentarte, después de que Lilia Cedillo Ramírez se convirtió en la virtual ganadora a la rectoría de la BNM y también del Estado Autónomo de Tobla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tuvo que buscar tener comunicación con la doctora una vez que el resultado sea avalado por el Consejo Universitario. El titular del Poder Ejecutivo fue que con la llegada de Lilia Cedillo se viene en buenos tiempos a la universidad y un nuevo estilo en el ejercicio de la rectoría. Además, Barbosa Huerta celebró que la comunidad universitaria haya desahogado en el proceso electivo de una nueva forma y además donde hubo democracia y transparencia. Escuchamos parte de lo que mencionó el mandatario. Tenemos problemas con el audio. Bueno, comentarte que el gobernador evitó abundar en su respuesta, pues consideró que podría cometer error de expresión donde se piense que la administración estatal estaría a favor de un personaje. Ya en otro tema, comentarte que el gobernador aseguró que se aplicaría en el caso de violencia contra una menor de edad y una joven con síntoma de edad, quienes sufrieron maltrato por parte de su abuela en Tecamachalco. El mandatario explicó que el DIF estatal ya brindó protección a la niña y a la joven quienes acusan que sus abuelas y su madre quemaron el rostro con un cuchillo y además se le cortó el cabello como castigo. Barbosa Huerta le aventó que las relaciones intrafamiliares se hayan descompuesto tanto y llegan a estos puntos de regresión que consideró revelan una falta de salud mental por parte de la mujer que provocó dicha lesión. La información. Bien, pues ahí está. Dos temas importantes que trató el gobernador. El tema del abuso y el maltrato contra la mamá y la niña que se dio en Tecamachalco y que se viralizó en redes sociales y por otra parte las buenas relaciones que adelanta. Habrá con la futura rectora, la doctora Lilia Cedillo, la rectora de la UAP. Muchas gracias. Buenas tardes. Y hablando también del tema de la UAP, el día de hoy el diputado panista Rafael Vilcalco hizo declaraciones en el Congreso. Te escuchamos, Aure. Efectivamente, como integrante del Congreso local, el diputado por el pan Rafael Micalco Méndez resaltó la participación que tuvo el proceso autónomo de la UAP para la renovación de la rectoría, la cual estará ocupada por primera vez por una mujer, la científica Lilia Cedillo Ramírez, a partir del 4 de octubre. Destacó la forma en que la UAP desarrolló el esquema de votación a partir del uso de nuevas tecnologías que tomaron mayor presencia a partir también de la emergencia sanitaria por COVID-19 y que permitió en este escenario poder hacer la participación virtual este 20 de septiembre. Escuchemos. Gracias. 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 Rafael Vilcalco reconoció que si bien aún falta el último paso para que el Consejo Universitario formalice el nombramiento de Lilia Cedillo como la primera rectora de la UAP, pues destacó que él es respetuoso de los tiempos, así como de la autonomía que se vive en la máxima plaza de estudios, Fernando. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Los diputados también reconociendo todo lo que ayer fue un hecho sin duda sin precedente, inédito en la UAP, elecciones en casillas electrónicas con votos electrónicos y con una participación de casi el 70%, 7 de cada 10 universitarios emitió su voto, su derecho a voto. Estás hablando de estudiantes, académicos, trabajadores administrativos, autoridades, un asunto verdaderamente importante lo que ayer vivió la UAP. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 29, 2.29. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Con COPEL este mes del TNF. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con COPEL este mes del bebé crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Préndase polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos Baby Colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. COPEL. Dígese a los primeros 30 de septiembre de 2021. ¿Mejores herramientas para tu negocio? Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado sin cuenta, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 gigas para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Bah! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 00 90. Tarifa promocional. En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en COPEL queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voces de 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. COPEL. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 33 96 90 6000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Siempre es un gusto saludar a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BUAP. Lluvia Sofía, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y ya hoy es el último día de verano, mañana arranca el otoño. ¿Qué nos depara la temperatura para el inminente otoño? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, pues ya con la llegada del otoño también, pues ya las temperaturas tienden a ser un poco más bajas. Estamos todavía a septiembre, mes lluvioso, pero ya empiezan a llegar también los sistemas frontales. Entonces, bueno, pues ya aquí no solo son las lluvias, sino también ya las temperaturas pueden estar más bajas de lo que venían presentándose en días anteriores, sobre todo en horas de la mañana, de la madrugada y por la noche. Ya estamos en esta transición de los sistemas de verano a los de invierno prácticamente. Y con la llegada del otoño, pues este cambio se empieza a hacer un poco más notable. Lluvia, Sofía, por lo pronto continuarán las lluvias, pero también habrá más fríos. Creo que hoy está entrando un frente frío a la República. Sí, así es, ya está. Se espera que ya hoy se encuentre en la parte noreste de Veracruz. Entonces, bueno, podría estar también afectando a los municipios de las tierras norte y nororiental con algunas lloviznas, bancos de niebla. Y también, bueno, después del paso de esta línea frontal, pues temperaturas un poco más bajas, como te comento, de las que se venían presentando en los meses anteriores. O sea que tenemos que ir preparando, pues, un poquito la ropa más, los suéteres y la ropa más gruesa, ¿no?, para las mañanas y las tardes-noches en el estado de Puebla. Sí, así es, ya en la tarde-noche, como bien lo mencionas, ya las temperaturas empiezan a sentir un poquito más frías. Entonces, pues ya hacia finales de septiembre, octubre y particularmente noviembre, es cuando ya las temperaturas ahora sí son más bajas. Por supuesto, el mes más frío del año, de acuerdo a las estadísticas en enero, pero ya desde los meses de finales de septiembre, octubre, ya las temperaturas empiezan a sentirse más frías. ¿De cuántos se está estimando, de acuerdo a los pronósticos que ustedes tienen, lluvia, Sofía? Bueno, pues es que depende de las zonas. Las zonas más altas del estado, pues sí, de ocho, siete, ocho grados centígrados, pero bueno, ya, como te comenté, están empezando esta transición, porque ya cuando estamos en los meses más fríos del año, incluso pues el termómetro baja a cero grados centígrados, incluso menos. Por lo pronto, hoy vamos a despedir el verano y no parece que haya lluvias intensas en las próximas horas. Aquí en Puebla, aquí en la capital. Así es, en algunos puntos sí pueden presentarse algunas precipitaciones. Como te comenté, todavía este tienda es muy nervioso, pero pues hay que estar muy pendiente de cómo van evolucionando estos fenómenos meteorológicos. Lluvia, Sofía Gómez. Como siempre, un gusto saludarte, platicar contigo y saber que mañana, mañana más o menos a esta hora estará entrando el otoño. Y pues, a ver, antes se notaba mucho la diferencia de precisamente de estos cambios que se dan de estaciones. Sí, antes pues eran un poco más marcadas, pero bueno, pues hoy en día tenemos de pronto algunos cambios, pero bueno, pues hay que, como te decía, darle seguimiento a estos fenómenos para que no nos tomen por sorpresa y pues tomar las precauciones necesarias. Gracias, Lluvia, Sofía. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Excelente tarde. Gracias. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, así es que a prepararse porque van a empezar los fríos, a bajar las temperaturas y continuarán las lluvias. Seguimos en septiembre, es un mes con lluvias y en octubre todavía no nos van a dejar. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique hoy la diputada Mónica Silva del Partido del Trabajo. Habló de un asunto que es importante, que se revisen bien las iniciativas que se van a dictaminar para que no se vuelvan inconstitucionales. Y mira que ella es abogada y sabe de esto, Aure. ¿Cómo estás? Pues efectivamente, Fernando, la diputada local Mónica Silva Ruiz se pronunció porque todas las iniciativas que se busquen aprobar, incluidas las del gobernador Luis Miguel Vargo Fuerza, bueno, primero tienen que ser revisadas con anticipación para evitar caer, así como bien lo decías, Fernando, en una acción de inconstitucionalidad. La emanada del Partido del Trabajo en el Congreso local aclaró que esta práctica será aplicada a todas las propuestas nuevas de reforma, puntos de acuerdo e iniciativas, así como de aquellas que cada grupo parlamentario pues esté intentando ya rescatar de la congeladora. En este caso, Silva Ruiz aclaró que en el caso específico de las iniciativas enviadas por el ejecutivo local, pues estas además de ser analizadas por los integrantes de las comisiones, también se inscribirán al resto de los diputados para que los 41 tengan participación en dicho estudio, Fernando. Bueno, pues ahí es, el asunto ahí está. Vamos a ver cómo funcionan, porque la verdad es que la legislatura anterior, la número 60, fue una legislatura de pena ajena, ¿no? Le rebotaron un número muy importante de iniciativas que fueron declaradas inconstitucionales, ya sea porque hubo recursos de la Fiscalía General de la República o hubo recursos de la Comisión de Derechos Humanos. Así es, Fernando, recordemos que sí, ese tipo de situaciones se vio y se vivió muy de cerca en la legislatura que terminó y bueno, es por ello que precisamente esta diputada hace el llamado para que todas las iniciativas sean revisadas en su totalidad por los 41 legisladores y no solamente se resuma al análisis o revisión que se hace en comisiones. O sea, no se le necesita solo consensos, acuerdos de las fracciones políticas, se necesita que tengan fundamentos legales para que no sean regresadas por la Corte por no cumplir con precisiones constitucionales. Oye, y pasando a otras cosas, parece que a Néstor Camarillo, el dirigente estatal del PRI, diputado periodista, le urge la chamba, ¿no? Como que quiere colocar, es lo único que busca, trabajo para sus incondicionales y ya quiere colocar gente con Eduardo Rivera. Pues efectivamente, el dirigente estatal electo del PRI, Néstor Camarillo, confirmó que está a la espera de que el alcalde electo Eduardo Rivera se denuncie de otros y cuántos pristas más se estarán tomando a su gobierno de coalición. Reconoció que por ahora, producto de las últimas reuniones, como la de este martes en la sede del Congreso, por Rivera Pérez, no ha manifestado cuántos espacios más estaría abriendo, pero aseguró que se habla de varias participaciones de hombres y mujeres, entre ellas, adelantó que pudiera surgir la de Silvia Tanuz. Por su parte, Jorge Estefan Chidiac se dijo confiado en que Rivera Pérez pues mantenga los acuerdos de incluir más perfiles en su gobierno de aquellos partidos que lo respaldaron en su aspiración exitosa, tal es como recordemos, bueno, el PRI en este caso, así como el PAN, el TRD, Compromiso por Puebla y PSI. Y bueno, ya en este contexto, por su parte, la dirigente del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, aseguró que todos los alcaldes electos, incluido Rivera Pérez, emanados de su instituto político, pues tienen la obligación de dar buenos resultados desde los primeros días, asegurando que con el electo Eduardo Rivera Pérez, pues hay una relación institucional que prevalecerá pues los siguientes años. En este sentido, Genoveva Huerta también confirmó que existe una buena relación con Rivera Pérez a pesar de todas las situaciones y críticas que se han dado por un supuesto distanciamiento, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver, no va a tener fácil Eduardo Rivera en la conformación de su gabinete y luego de las direcciones y luego de todo. Primero, porque con el PAN creo que tiene un compromiso de que el 40% de sus funcionarios van a ser panistas. ¿Estamos en eso? Ese es un convenio firmado incluso a nivel nacional de panistas. Así es, Fernando, como lo mencionas, es una situación que todavía se tiene que esclarecer precisamente por ello el llamado de Néstor Camarillo para saber cuántos son los espacios que en este caso le estará dejando al PRI Eduardo Rivera Pérez. Estamos hablando de que el PRI ya quiere su tajada de pastel, el PRD también, compromiso por Puebla y pacto, el PCI, Pacto Social de Integración que también pues todos quieren, vamos a ver si les alcanza al ayuntamiento para tantos puestos, ¿no? Yo lo dudo, pero habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede y las decisiones que toma el presidente municipal, el próximo presidente municipal, actualmente presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, tiene más información y es que bueno, el tema de que hay riesgos en el socavón de Juan C. Bonilla, este socavón que de pronto se volvió atractivo turístico y ya casi ni se acuerdan de él, pero ahí está, aquí muy cerquita de Puebla, 20 minutos de la capital. Pues cuéntanos, Silvino, ¿qué dice el gobernador sobre este asunto del socavón? Que el Estado para evitar riesgos debe estar muy atento a lo que sucede ahí. Contarte que después de que se escondió que en las inmedicinas del socavón en Juan C. Bonilla se detectó que podría ser dos o quedades de menor tamaño, el gobernador Miguel Barroza Huerta instruyó en la Secretaría de Medio Ambiente Estatal solicitando un segundo estudio por el Instituto Politécnico Nacional para profundizar sobre dicho supuesto y de ser el caso ampliar el perímetro de la zona. Barroza Huerta dijo que hay una relación formal entre el gobierno estatal y el IPN, además de esa institución, responder los resultados que en un principio se mostraron por el socavón. En este mismo sentido, dijo que hay pláticas con Conagua para revisar el tema de la extracción de agua y aprobarse que esto es lo que generó el socavón se podría cancelar las empresas. Escuchemos parte de lo que me dice el gobernador. Ayer mismo hablé con la Secretaría de Medio Ambiente para poder pedir un segundo informe sobre la evolución de los estudios que se han hecho en el tema del socavón y fui informado que está restablecida la relación ya de manera institucional con el Politécnico Nacional que hay un intercambio de requisitos pero que están trabajando en ellos. Que lo hecho por los científicos que están acá está reconocido plenamente por el Politécnico Nacional. Te voy a comentarte que por su parte la Secretaría de Gobernación Ana Lucia Gil Mayor informó que las medidas del socavón se mantienen en su eje mayor con 126 metros y en su eje menor en 123 metros. La información. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema del gobierno del Estado pendiente de lo que ocurre. No ha crecido el socavón. Se quedó en 126 metros en su eje mayor y 123. No es una circunferencia exacta pero está muy cerca de conseguirlo y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando y luego pues ahí siguen por las lluvias los derrumbes en la Sierra Norte. Efectivamente la Secretaría dijo que las lluvias generadas en un derrumbe en Chicotepec y en Pantepec y en esos lugares ya la protección civil ya acudió al lugar y también se están limpiando la zona precisamente para que los vehículos puedan transitar sin algún incidente. Fernando. Oye Silvino y por otra parte cuéntame el día de hoy se habló de la violencia contra las mujeres aquí en el municipio poblano en la capital. Comentarte que la directora de la intervención de discriminación y vigilancia de género de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento Abigail Béez dio a conocer que en lo que va de la pandemia la violencia familiar en las 17 Juntos Auxiliarias del municipio ha incrementado un 26%. La funcionaria municipal dijo que según estudios realizados en Juntos Auxiliarios revelan que dio más protagonismo a la figura masculina en el espacio privado lo que generó un aumento a las discusiones y otro tipo de violencias en la familia. Comentó que dicho estudio también revela que algunos varones encuestados admitieron que se involucraron más en algunas labores del hogar sin embargo reconocieron que tuvieron constantes peleas con su pareja además el 6% de los hombres encuestados incurrió con actos de violencia más grave contra su pareja por separado Abigail Báez dijo que hasta el último corte de la dependencia bajo su cargo se han registrado 32 quejas por violencia y acoso laboral anterior del ayuntamiento de Puebla la información Bueno pues ahí está el asunto de el tema este de la violencia que se está dando en Puebla y de todo lo que tenemos que hacer y de que como sociedad tenemos que cambiar porque la violencia se da mucho en el en casa ¿no? Es uno de los grandes temas Efectivamente lo que señalar es que pues varias personas a veces se generan su empleo por la pandemia esto genera que la convivencia incrementa el interior de los hogares no obstante todas las conductas de violencia que hacen las mujeres están incrementando Fernando Está y también el acoso laboral ojo pendiente de este tema que es delicado porque es también delito gracias Buena carne Bueno y este mes patrio la despensa centralera lleva a tu hogar los mejores productos la misma calidad y precio de la central de abasto en verduras frutas y cortes de carne sin costo de envío hasta tu domicilio marca o manda un whatsapp al 222 379 0101 no salgas de casa y compara precios nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal compra tu despensa desde 285 pesos por México Puebla y sus mercados con tu compra apoyas a la economía poblana la despensa centralera al whatsapp o al teléfono 222 379 0101 vamos con mi compañera alma méndez la froc con labor habla hoy del tema de las negociaciones para los contratos colectivos te escuchamos alma gracias fernando pues comentarte que la froc con labor afirmó que seguirá apostando por la política de retabulación y no por el incremento de porcentajes en las negociaciones que llevarán por las revisiones salariales y contractuales en Puebla el secretario general René Sánchez Juárez mencionó que tiene muy claro que no se puede sacrificar los puestos de trabajo a cambio de un incremento salarial por lo que seguirán defendiendo las plazas laborales y peleando por mejorar las percepciones económicas de sus agremiados y bueno pues refirió que los contratos colectivos de trabajo que representa la organización están basados en tres salarios mínimos hacia arriba además de prestaciones por lo que una retabulación los obreros reciben entre 15 a 20% más de su salario base la información bueno pues vamos a ver no va a estar fácil la negociación y menos con la nueva ley y todo el tema de ahora las juntas de conciliación que van a dejar de actuar y que va a haber juzgados laborales en fin el tema laboral se viene importante oye y en torno al tema de la asociación poblana de hoteles y moteles que dicen del tema turístico comentaste Fernando que la asociación poblana de hoteles y moteles dio a conocer o le dio la razón al gobernador Luis Miguel Barbosa de que se tiene que trabajar con el turismo nacional y con el de la entidad sin embargo esto no se logrará si las autoridades como empresarios siguen trabajando por su lado esto después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa mencionó en su rueda de prensa de todos los días que para impulsar la recuperación del turismo en la entidad se debe promover el consumo interno y bueno pues en la entrevista con lo de hoy el presidente Manuel Domínguez Gaviana aseguró que hasta el momento el proyecto que presentaron en la anterior secretaría de turismo no se ha echado a andar por lo que se espera que lo más pronto posible se haga y dijo que el ejecutivo estatal tiene un poco de razón ya que los poblanos no conocen el estado esto es parte de lo que comienza lugar no playa a nivel nacional y hoy estamos en los últimos tenemos que volver a ganar esos lugares pero no lo vamos a lograr si cada quien trabaja por su lado creo que es hora de trabajar todos en conjunto y hacer grandes cosas si se necesita una gran cabeza una cabeza que dirija el turismo y desde esa cabeza pues nos unan y se empieza a trabajar el turismo poblano la información Fernando oye y cuéntame por cierto hablando de turismo y de las cosas que tenemos que presumir terrible el día de hoy que hayan vandalizado una de las puertas de la iglesia de San Cristóbal allá en la 6 oriente y 4 norte así es Fernando pues comentarte que igualmente el presidente de la acción poblana de hoteles y moteles lamentó que se siga afectando la riqueza cultural de la ciudad de Puebla pues los poblanos están obligados a cuidar el patrimonio cultural en la capital poblana y bueno pues como bien comentas esto después de que se trascendiera que la puerta del templo de San Cristóbal ubicado en la calle 6 oriente y esquina con la 4 norte para que los ciudadanos lo ubiquen es la que está en la tienda en la calle de los dulces bueno pues comentarte que esta fue vandalizada pues uno de los tablones de madera de los accesos fueron forzados y dejándolo en mal estado y bueno pues en entrevista con lo de hoy el empresario señaló que con este tipo de cuestiones no debe existir partidos políticos ni gobernantes y pues que cada ciudadano debe cuidar además exhortó a la autoridad a hacer rondines precisamente en estas zonas turísticas para no afectar precisamente estas zonas que son riqueza y que hace que los turistas lleguen a la capital poblana la información muchas gracias son las 2 de la tarde con 50 minutos 2.50 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos con copel este mes del bebé crecemos juntos encuentran daderas carriolas sistema de viaje silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors es de 18 pesos quincenales mejora tu vida copel vigésimas el primero 30 de septiembre de 2021 mejores herramientas para tu negocio va contrata el nuevo paquete de megacable para tu empresa con internet ilimitado 50 dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 gigas para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes va de megacable empresas siempre adelante contigo 33 96 90 00 90 tarifa promocional la confese trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades cuando compramos el refri nos esperamos a que tuviera descuento yo busqué el que gasta menos luz nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica cofese visita cofese.mx antes solo tenías un televisor luego gracias al dinero electrónico que ganaste con copel max le sumaste a la consola y ahora deseas tener el último videojuego para ti que siempre quieres max tenemos copel max si tienes crédito copel todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras conoce más en copel.com copel max programa de recompensas lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto arriba el telón el show está por comenzar bien y está con nosotros claudia cisneros que siempre nos trae notas positivas del mundo del espectáculo que tal claudia como estás muy buenas tardes que tal fernando amigos de la auditoria un saludo a todos ustedes la verdad es que esta ocasión son locas desgraciadamente algo escandalosas y es que la semana pasada se dijo que Ambulante esta gira de documentales que es la más importante del país y también de Latinoamérica bueno pues se mezcló nuevamente en un escándalo esta vez se le acusó de recibir más de 160 millones de pesos por conceptos de donativos y bueno pues Ambulante sacó de manera inmediata un comunicado donde precisaba que los recursos públicos con los que operan son avalados por auditorías anuales y que instituciones como Uncine y La Hacienda pues dan seguimiento a todo esto también algo que se recalcó en todos los comunicados es que tanto el actor Diego Luna como Gael García Bernal quienes son fundadores de Ambulante y organizadores también ellos nunca han percibido un solo peso por parte de esta organización de Ambulante la gira de documentales aquí la buena noticia Fernando es de que la gira número 16 que empieza en noviembre si se va a realizar pese a este escándalo que resultó la semana pasada y que bueno pues esta vez vuelve a ser itinerante estará visitando cinco ciudades de la república que en este caso pues van a ser Veracruz va a ser por primera vez en este caso estarán fijando Aguascalientes Oaxaca Michoacán México y la noticia lamentable es de que por primera vez en 15 años no van a llegar a Puebla ah que lamentable y mira que la verdad si tenía mucha gente pero bueno algo pasará de todas maneras si la traen contra Diego Luna y Gael García seguramente porque han dejado de apoyar a la presidencia de la república no dudes que por ahí anden los motivos políticos de todo esto que se ha dicho pero que ellos dicen nunca han recibido de ahí oye y la que también está metida en problemas de recursos y manejo de su fortuna es Gloria Trevi y su esposo así es efectivamente Fernando la unidad de inteligencia financiera pues presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República investiga a la cantante y actriz Gloria Trevi y a su esposo el abogado Hernando Gómez Martínez por presunta evasión fiscal y supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita principalmente ellos recalcan que están evadiendo pues todos los impuestos mediante sus empresas que tienen en Texas Estados Unidos sin embargo bueno pues a pesar de esto ya sacó en TikTok y en sus redes sociales Gloria que esto es una mentira que ella siempre da trabajo a muchas personas y que no debe ninguna cantidad menos la cantidad por la que se la acusa de 400 millones de pesos y que otras personas aparte de ella de su equipo estén pues implícitas en esto Fernando bueno pues vamos a ver que pasó ahí muchas gracias vamos a ver qué pasa porque desgraciadamente Fernando siempre ha sido este problema a artistas como Paquita la del barrio Juan Gabriel Lupita D'Alessio Lauriano Brizola y Luis Miguel siempre se han visto pues este de alguna manera metidos en este tipo de problemas a veces ha sido culpa de ellos hay que reconocerlo y en otras ocasiones no es de sus contadores y abogados no bueno no está esta señora que está metida también en problemas está fugitiva la que hace los shows la peruana si así es Laura Bozzo efectivamente Laura Bozzo está metida también en problemas pues estaremos atentos gracias como siempre te mando un abrazo buena semana Claudia gracias bonita tarde a todos vámonos con Caro Galindo a Teotlalcingo porque siguen las protestas contra el presidente municipal Fernando buenas tardes a ti al auditorio pues comentarte que campesinos del foso Bilusto llevaron a cabo pues un plantón prácticamente toda la noche y la tarde de hoy en el pere de que Bilusto a Teotlice y Zavala les realice la entrega perdón de 50 mil pesos como parte de la intención de cubrir los 100 mil que debe aún a esta sociedad de pozo para que puedan concluir los trabajos de rehabilitación sigue el problema y mira que él lo poquito que quede si es que deja algo en el ayuntamiento se lo va a llevar ¿no? aunque creo que se va se religió ¿verdad? sí bueno ya no se religió no logró no logró elegirse pero pues hay algunos pendientes allá y principalmente este del pozo de los campesinos gracias Caro gracias y vámonos con mi compañera Paula Aroche Paula ¿cómo te va? comentarles que en los últimos días y dado a los seguimientos a la acción para reducir los contagios del COVID en Atlixco el equipo de transición de la alcaldesa electaria Nayala en coordinación con prestadores de servicio realizaron la sanitización de vehículos de transporte público así como diversos negocios del centro histórico donde se concentra la mayor parte de la zona comercial hasta el momento en estos procesos de desinfección se han utilizado alrededor de 4.600 litros sanitizantes y contabilizado un total de 40 negocios más 600 vehículos sanitizados así mismo y gracias a la donación por parte de prestadores de servicios turísticos y comerciantes se ha regalado GER antibacterial y más de 3.500 cubrebocas elemento indispensable en lo que es la medida preventiva del cuidado a la salud de la ciudadanía pues ahí están los trabajos que se realizan para poder salir pronto de esta pandemia aquí en Atlixco oye estamos hablando de que es la presidenta municipal y su equipo que están trabajando previo a tomar posesión que tomarán posesión hasta el próximo 15 de octubre así es en efecto así que pues aquí la invitación principalmente a que como atlisquenses pero también a los turistas pues no bajemos la guardia porque pues desafortunadamente principalmente los fines de semana sí hemos notado que muchos muchos turistas pues llegan sin el cubrebocas y al momento de decirles que se pongan en el cubrebocas pues algunos hasta se molestan así que pues hay que seguir con sus medidas de prevención muchas gracias paola buenas tardes vámonos ahora con Janet Bonilla porque ya llegó la renovación de credenciales concretamente allá en Ciudad Cerdán te escuchamos las credenciales del INE Janet ¿qué tal Fernando? muy buenas tardes para ti para todo el auditorio comentar que el personal del Instituto Nacional Electoral de esta junta distrital 08 en Ciudad Cerdán hace el llamado a la ciudadanía para renovar su credencial y es que esta tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y no dejar el trámite hasta el final Silvino Ramos Cortés informó que los módulos itinerantes se encuentran algunos en Chutepelco Cotepec San Andrés Payuca por mencionar algunos de estos módulos atienden de 8 de la mañana a 3 de la tarde lo que nos comenta también es que se tiene un padrón de un total de 19 mil personas que cuentan con esta credencial con vigencia hasta 2021 y solamente mil han acudido para realizar su trámite de renovación Fernando bien oye y en Cuyoaco campaña de vacunación antirrábica así es inició el día de ayer esta semana de vacunación antirrábica canina y pelina en los diferentes municipios de esta jurisdicción sanitaria 04 con cabecera en San Salvador del Teco a excepción de Ciudad Cerdán que se pospuso esta actividad hasta nuevo aviso debido a la aplicación de la vacuna contra COVID-19 pero en el municipio de Cuyoaco se está aplicando ya esta vacuna lo que nos comenta el coordinador de Sonosis de Cuyoaco a su parte de la ciudadanía ha sido muy lenta muy poca por lo que hace el llamado para que acudan a los diferentes módulos en el caso de Cuyoaco se encuentra en el hospital integral para que puedan vacunar a sus mascotas Fernando bien muchísimas gracias buena tarde y antes de despedirme le comento que bloquea la CENTE vías en Morelia y Páscuaro problemas allá en el estado de Michoacán además deja una carambola dos muertos y 14 heridos en el estado de Veracruz y urgen ayuda en Veracruz precisamente a un mes del paso de Grace y sabe también dónde aquí en Puebla no ha llegado la ayuda gracias por haber estado con nosotros esta tarde mañana en punto de las 2 de la tarde por lo pronto pásenla bien es martes el último día del verano nos encontramos mañana aquí a las 2 gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias Lo de Hoy Radio Tres DRO Tres DRO Tres DRO Tres DRO Tres DRO